Con esta, a lo mejor es la persona silenciosa. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¡Salud! Oh, todavía tengo una pregunta. Ahorita que... Sí. Que les estaba escuchando que mujer con mujer. Sí. Yo tengo curiosidad. ¿Cómo es ese que mujer con mujer? ¿Cómo ya se lo como? ¿Lesbianas o qué? ¿Lesbianas? Bueno, bueno. Sí, bueno, cuando... ¿Se leen? ¿Qué es lo que hacen ellas? Ah, ok, pues yo supongo que se besan, se laven, se... ¡Bien, bien, bien, bien! Si quieres saber de esas cosas, fácilmente puede ir al internet y puede buscar pornografía. Si usted tiene más de 18 años, es perfectamente legal. ¿Por qué? Porque lo estaba hablando ahorita. Oh, ya, bueno, ya. Cuando son lesbianas, pues se besan, se lamen, se hacen tijeras con las piernas. ¿No entiendes? Si está hablando de otro tipo de labios. ¿Ustedes son los bendiciones? Ay, ay, ay... Pues... ¿Qué hay? Ya pregunta. ¿Me hizo la pregunta? Pues yo tengo que... Tengo la responsabilidad de responderme. ¡Tenga, Marcos! ¡Me va, Marcos! ¡Ok.